¡Aquí está! ¡Los estrenos y cerradas! ¡Somos de cabezas! ¿Qué pasó? ¿Qué nos estoy riendo? ¿Para que hoy regrese llorando? ¿Qué pasó? ¿Qué nos estoy riendo? ¿Para que hoy regrese llorando? ¿Y quién se borró con tantos sentimientos? ¿Por qué me lo quedó? ¿Por qué me lo quedó? ¿Por qué me lo quedó? ¿Qué nos estoy riendo? ¿Por qué me lo quedó? ¿Por qué me lo quedó? ¿Por qué me lo quedó? ¿Para que hoy regrese llorando conmigo? ¿Qué me lo quedó? ¿Para que hoy regrese llorando? No la tendrás valorar la vida, sin corregir todo el comportamiento. No resistes atrás cuando nadie me da, no se tome el beso que me hizo. No resistes atrás cuando nadie me da, no se tome el sufrimiento. No la tendrás valorar la vida, sin corregir todo el mundo, sin corregir todo el Doll. Él llora también con el circuito, llor , aproregir todo el Hillelot. Él lloró, sin corregir todo el PP, a partir del World of reasons, se sets dice 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 ¡Somos la vida! ¡Gracias!